Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como cambiar mi estado en PC5 cuando inicio sesión, ventajas, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video, podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. La consola de PlayStation 5 es uno de los dispositivos más comprados y deseados en la actualidad, por su parte una vez que lo obtenemos es necesario configurarlo a nuestro gusto para que este tenga el mejor rendimiento posible, por ello cada vez que iniciamos sesión es necesario configurarla para cambiar su estado y proteger nuestra seguridad, pero muchos de los jugadores no conocen la manera correcta de realizarlo, a continuación te enseñaremos cómo lograrlo. Para empezar, debes tener la consola en el menú principal, donde es necesario que muevas el joystick a la sección donde aparece tu avatar, después ubícate encima de este y presiona la tecla X para que se despliegue un menú, aquí verás la opción que dice mostrarse offline, selecciona esta opción para activarla, a partir de ese momento podrás jugar con toda tranquilidad, también puedes seleccionar el estado ocupado, muchos jugadores aplican esta última opción para que nadie los moleste cuando estén jugando sus partidas importantes, pero además existe una gran variedad de ventajas que nos ayudan a tener esta configuración activada mientras utilizamos nuestra consola. Entre las primeras opciones que nos aporta el estado ocupado es que no nos aparecerán notificaciones, en ocasiones estas pueden resultar molestas, ya que llenan parte de la pantalla, llegando a provocar que te desconcentres. Lo mejor de esta consola es que no solo podemos jugar, sino también ver tus películas y series favoritas con amigos y familia, por esta razón es mejor desconectarte de todo y enfocarte en lo que estás viendo para pasar un rato agradable, ya que al momento de colocar la consola en el modo ocupado, nadie podrá molestarte mientras este modo se encuentre activo, recuerda que para lograr observar las películas, necesitas que tu consola se encuentre conectada a internet. Esto ha sido todo, en caso que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo, hasta luego.